¡Sacalo! 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 ¡Sacalo el pescado! ¡Y viene la manchita! ¡Y viene la manchita por fin! Este es el que se te escapó el tiro anterior, mirá. ¿Eh? El que se te escapó el tiro anterior, eh. ¡Mira que pescado campeón! ¡Mira que pescado agarraste! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande campeón! Mostrámelo, a ver. Fuerza ahora, eh. Ahí va, seguro. ¡Doblete, eh! ¡Doblete! Vino con otro, mirá. ¡Qué genio! ¡Levantalo! ¡No lo puedo levantar! ¡Dale, levantalo! Mirá lo que es ese pescado. ¡Dale, arriba! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante el salmonazo que te sacaste! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Bueno, estos son los tesoros del mar, acá argentinos. Los esperamos en busca de estas especies. ¡Suelta el mío! ¡Ahora saco el mar grande y todo! ¡Muchachos! ¡Último tiro! ¡Último tiro! ¿Último tres tiros? ¡Sí! ¡Último tres tiros! ¡No hay problema! Lo último lo hace dentro del puerto, si querés. ¡No hay problema! ¡No hay problema!